Cuando nace un niño, la vida es más bella, y aunque sea de noche, brillan las estrellas. Cuando nace un niño, todo es alegría, el mundo cambiará a partir de ese día. Cuando nace un niño, irradia pureza, y quienes lo miran no sienten tristeza. Cuando nace un niño, ya no hay soledad, se suma un sonido nuevo para dar y amar, por María Negrina. Hola queridos radioescuchas, mi nombre es George, y les doy la más cordial bienvenida. Esperando que estén disfrutando de sus diversas actividades, los acompañamos a través de nuestra cápsula especial del Día del Niño. No dejen de escuchar Conecta Kids, la radio de Conchita. ¡Comenzamos! Y en camino nos acompañan... Armando, Emma, Paquito, Alberto, Camila, Valentina. Un poco de historia. La idea de festejar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidieron reafirmar los derechos de los niños universalmente. En México, en 1924, se señaló el 30 de abril como el Día del Niño, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos. Claro, a partir de entonces, cada año se nos hacen grandes festejos, tanto en casa como en diferentes instituciones públicas y privadas. Definitivamente, con esto se ha demostrado que los peques somos la alegría del mundo. ¡Felicidades, niño! ¡Felicidades a una niña hermosa que ve en quinto y su nombre es Jocelyn! ¡Muchas felicidades, porque cumplió año! ¡Felicitamos a otro niño de quinto llamado Sebastián, que cumplió años el 15 de abril! ¡Felicidades! ¡Felicito a todos mis compañeros y a todos los niños del mundo por el Día del Niño! ¡Felicidades! ¡Que se lo pasen muy bien! Hoy me fui caminando por las calles amigas, las calles amigas de mi ciudad. Todos se dan vuelta para mirarme, para mirarme con furiosidad. Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso. Me miró con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alojé. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles y oiría cantar. Todos se dan vuelta para mirarme, para mirarme con furiosidad. Esta presta la gente, que al verme sonriente, al verme sonriente mira con maldad. Soy un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso. Me miró con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alojé. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles y oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles y oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar,